¡Nueva Cucumbia! ¡Nueva Cucumbia! ¡Nueva Cucumbia! ¡Nueva Cucumbia! ¡Nueva Cucumbia! ¡Nueva Cucumbia! Cuánto le extraño, no llama, ella no llama, no timbra, cuánto le extraño, que bien se ha ido lejos de mí, no ha valorado lo que le di, tanto cariño, tanto amor, cuál habrá sido mi grave error, ella se ha ido lejos de mí, no ha valorado lo que le di, tanto cariño, tanto amor, cuál habrá sido mi grave error, el único que se dedica. ¡Sí! ¡Eso! ¡Sí! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡La fiesta con Force Perú! ¡Pasa, pasa, vecino! ¡Empezó el Tumamonte! ¡Ponte el animador, no viene, anima, pues! ¡Eso! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Pase, pase! ¡Por quererte, por amarte, por desearte! ¡Suéltate, suéltate! ¡Te veo tenso! ¡Ay, cariño! ¡Ay, cariño! ¡Ay, cariño! ¡Ay, mi vida! ¡Mi vida! ¡Nunca, pero nunca, pero nunca, me abandones, cariñito! ¡Nunca, pero nunca, me abandones, amorcito! ¡Eso! ¡Señoras y señores! ¡Agrupación Force Perú! ¡Vamos a saludar a los muchachos que han venido bien pintados desde Cajamarca! ¡Vamos a ver! ¡Buenos días! ¡Muy buenos días! ¿Cómo están muchachos? ¡Muy bien! ¡Buenos días! Edwin Sierra, Óscar del Río, me olvido su nombre de cada señorita... ¡Cincia! ¡La señora Delgadillo! ¡Cincia Delgadillo! ¡Cincia Delgadillo! ¡Cincia Delgadillo de parte de su esposo Gordillo! Gracias, en verdad, una vez más estar acá en Radio Nueva Cucu, Cucumbia, con toda la Orquesta Force Perú, que hemos venido de Cajamarca, ¿no? ¿Cuál es tu nombre? Luchito Acuña. ¡Ese es mío! ¡Mi Lucho! ¡Es mi marido! ¡Es el Lucho! ¡Ese es mío! ¡Ay! ¿De cuándo? ¿De cuándo dice? ¡No se acuerda! ¡A la engamarra ha venido a comprar! Pero como me han reubicado, ya no me encuentran. Y también quiero presentar a un nuevo cantante de cumbia, ¿no? A nuestro compañero Omar Hernández, ¿no? Acá va a cantar una cumbia y también se va a meter unos brazos a los estilos de allá de nuestro Cajamarca. Versos estilo Cajamarca. ¡Con guitarra en mano! Vamos, esta es una sorpresa muy bonita que les tenemos para nuestro público. A ver, vamos a ver, suelte ese maestro. A la una, a la dos y a las tres. ¡Vamos echándole unas coplitas desde Cajamarca para ustedes! ¡Vamos echándole unas coplitas desde Cajamarca! Y una china de San Marcos, y una china de San Marcos, y un pedo mato a su burro, y un pedo mato a su burro. ¡Vaya china maldiciada! ¡Vaya china maldiciada! ¡Qué fuerza tiene su burro! ¡Vaya china maldiciada! ¡Qué fuerza tiene su burro! Y una china de San Marcos, y un pedo mato a su burro. ¡Vaya china maldiciada! ¡Vaya china maldiciada! ¡Vaya china maldiciada! ¡Ay, ay, ay! Serpentina me has pedido, Serpentina me has pedido Pa' jugar tu carnaval, pa' jugar tu carnaval La Serpentina está cara, la Serpentina está cara Tu polvito te va a dar, tu polvito te va a dar Bolívar cruzó el Perú, Bolívar cruzó el Perú Sentado sobre su mulo, sentado sobre su mulo Lo que nos cuenta la historia, lo que nos cuenta la historia Cómo le dolía el Perú Cómo le dolía el Perú Cómo le dolía su lomo, su lomo Este no le han dicho que no puede decir esas cosas Esas son las coplas de allá de Cajamarca Así son primos de las coplas Así es en vivo, es eso Es doble sentido Para los que no saben acá en Limes Aquí cuando dicen eso hay que ponerle Eso que no avisa ¿Cómo se llama él? Omar, el de las coplas El de las coplas El animador que tiene trazos Claro, vamos a presentar por supuesto A esta gran voz que voy por hoy Es una de las voces que está causando furor En los diferentes conciertos Te cuento a ver en Sierra Hemos estado por supuesto en Trujillo En Chiclayo, en Cajamarca Y cuando lo hemos presentado a él en el escenario El alboroto era total Sus carnavales Cómo lo creería la gente El público Sus cumbias Gracias a toda la gente que hoy por hoy Pues nos dan esa gran confianza Y son hinchas ya de nuestra música De nuestras canciones En los diferentes conciertos Vamos a presentarlo entonces A Omar Hernández El totalmente solderito Natalmente de Cajamarca Omarcito, un saludo A toda la gente que nos escucha A través de Radio 9 Cucucumbia Que salude el Omar Que salude el Omar No hables mal, criadez Si no te van a cortar Bueno que sí, muy buenos días con todos Suficiente don Omar Suficiente don Omar Mucho tiempo has cantado Mucho tiempo has cantado Música 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 ¡Gracias!